Por ahí, con tu presencia y sistemas de determinación en el ataque, ¿cómo has visto el rendimiento más allá de la victoria del equipo? Buen día, buen día. Creo que el equipo salió bien. Y claro. ¡Oh, Álvaro! ¡Es un goleador en público, papá! ¡Uy, Álvaro! Está bien, está bien. ¡Tiene vuelta, papá! ¡Tiene vuelta! Pero bueno. Y nada. ¡Uba es un personaje! ¡Uba, alegría, carnaval, no sé si! ¡Claro que sí! ¡Es un momento, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video